Que lo que miente de youtube, entonces les traigo una nueva reseña, en este caso vamos a hablar de la nueva película animada de Netflix Blade O la película anime, en el caso que la vaina viene de Japón, empecemos Y bueno antes de empezar con la reseña tengo que dar bien claro que yo nunca he leído el manga Mi opinión es 100% de esta película, así que no va a haber ninguna comparación de algún tipo del manga Y la película, simplemente vi el trailer de la película, me gustó, me llamó la atención y la vi Y así, y bueno por donde empezamos con Blade Y bueno Blade nos transporta a un mundo futurista, distópico, post apocalíptico Donde los humanos estamos siendo completamente aniquilados Y en un mundo donde todo es edificio Tu miras para abajo y tu no ves el fondo, tu lo que ves que hay como para abajo que hay construcciones Tu miras para el fondo y tu no ves una luz al final del túnel Tu lo que ves es como más construcción, más edificio y más construcción para allá Y para arriba también más construcción Tu puedes llegar a ver las estrellas aunque tu no sabes si son estrellas o un holograma El caso que todo es completamente una edificación En ese mundo hay que verlos humanos Esto pasa porque como siempre la humanidad avanzó mucho tecnológicamente Y todo eso De alguna manera había bluetooth o yo no sé qué cosa Se lograban como conectar a la ciudad o algo así ¿Qué pasa? Como siempre los humanos querían ayuda de robots Los robots se les salieron de control, se les revelaron y determinaron que lo mejor para la humanidad era exterminarnos Porque somos malos y hay que matarnos a todos Entonces básicamente esa es la historia de este mundo, de este entorno de Blaine Y los robots siempre tratando de exterminar a los humanos Pero tienen otro objetivo también Que es por alguna razón, no sé si es que quieren vivir, yo no sé para qué Quieren seguir construyendo la ciudad hasta el final Hasta el fin de los fines Por eso es que tú ves que no hay final Construyen y construyen y construyen y sin fin Pero bueno, nuestra historia empieza cuando varios personajes, un grupo en específico de estos humanos Que viven en algunos lugares de todo edificio Van a buscar comida porque también eso es otro tema No hay mucha comida en este mundo Van a buscar comida, una expedición Y terminan encontrándose con los robots asesinos, psicópatas que quieren exterminar la humanidad No encuentran comida y llega nuestro protagonista Kyle Kileo Como se llame, un tigre super badass y épico que viene de quien sabe donde Ya lo verán en la película Que llega a detripar robots Y se terminan juntando Se conocen Y para hacer la historia corta y no espoilear demasiado Digamos que cuando se juntan pasan muchas cosas Y descubren la forma como de devolverle el control a los humanos Y van en una especie de viaje para encontrar una forma de que los humanos vuelvan a tener el control de la ciudad Es muy curioso Yo cuando yo quiero hablar completamente relajado Porque eso es algo que me encanta y me gusta a mi Los humanos tienen tantos años en ese estilo de vida O sea, ellos no sabían como era la vida antes Como que bien Viene alguien del 1500 y vea todo esto y no sepa que está pasando aquí E igual para ellos Para ellos los robots Que ni saben que es un robot Siempre han como gobernado la humanidad Para ellos siempre ha sido así Ahí ni siquiera se ven animales en ese mundo Yo creo que ni saben lo que suena un animal Así que Es una humanidad como bastante No sé que no sabe mucho Solo sabe que Hay que pelear con esos robots Defenderse y buscar comida Sí que se Entra en este viaje por comida Por salvar la humanidad Por encontrar la forma de que Volvamos a tener esperanza como siempre Y bueno, ¿qué más puedo decir? Vamos a empezar hablando con los personajes Para no alargar mucho esto Primeramente tenemos a Kale A Kaleo como se llame El único nombre que me aprendí Porque soy malo con los nombres El caso es que él viene como de 6000 niveles abajo Como que ustedes sepan como es la vaina De que infinito para abajo Como de 6000 niveles abajo Y un tigre callado que no habla mucho Cuya misión Es encontrar unos humanos Que son portadores Como de una genética especial Que también van a ayudar a la humanidad Y así, no sé A restaurar el orden del mundo Y que la máquina Pierda el control y el poder También tenemos a una protagonista Como dije, no me aprendí nombres Es una película corta Y esta protagonista Una chica normal, común No hay mucha personalidad En estos personajes Es un punto en contra El protagonista es muy callado Estos personajes solo quieren como Sobrevivir, vivir Y todo eso Donde Yo podría que decir Que se la rifaron Bien, cañón En la animación La animación fue espectacular Son la misma gente De Podígon Pictures Que hicieron Sidonia no Kichi Pero como esto es una película Le metieron presupuesto bien Tú sentías como Lo cinematográfico Tú sentías como así Si tuviera un camarógrafo Atrás de los personajes grabándolo Así, pues se sentía como El temblorosismo Como que temblaba Y los personajes así Como la tensión Si, esta animación A muchos no les agrada Porque la sienten como Un poco forzada Y todo eso Pero la verdad Fue una gran animación Se veía muy bella Y cuidaba mucho los detalles Y todo eso A mi me encantó la animación Esa es un otro punto más fuerte Tenía un buen soundtrack Nada de que destacable Que yo diga Wow, que es un track Pero Que más puedo destacar De este año Tiene muchísimo potencial Esa es mi opinión Simplista Mucho potencial Esa película no fue suficiente Para No sé No explicar muchas cosas Porque trataron de explicar Bastantes Cosas La mayor parte posible Y me gustó eso Yo creo que le faltó Un poquito de acción Porque vi una reseña Por ahí Que hablaron del manga Que el manga Ni diálogo hay Porque es pura matanza Pero ese diálogo Pero ese diálogo Hizo que Como que uno En esa En esa Casi dos horas De película Uno sintiera Como los personajes Realistas Viera sus motivaciones Y como son Las personalidades De cada uno Que aunque no varía mucho Porque en este mundo Como que no hay No hay Ni que sea malo Ni bueno Tiene que ser neutrales Las personalidades Pero El caso es que Y como dije Esta historia Tiene mucho potencial Porque sinceramente Hasta el humano Más viejo No sabe Cómo era el mundo Antes Para ellos Siempre el mundo Ha sido gobernado Por estos robots Ellos no sabían Que los humanos Eran los que gobernaban Yo creo que Nunca han visto Un animal Ningún tipo de animal Ni un mosquito No sé Por ahí no se ve un mosquito Pero el caso Es que son como Cavernícola Atrasado Que Nada más Y por comer Por poder Sobrevivir A estos robots Y me gusta Este tipo de cosas En el que Los humanos Van descubriendo Cosas que Que nunca habían visto En su vida Y ver cómo Vuelve a la normalidad Digamos la humanidad Y ver estas especies Que va a ser algo Completamente nuevo Para ellos También explorar El pasado Del protagonista Porque viene De seis mil niveles Más abajo Y Ellos no son La única comunidad Hay Hay mucha comunidad En diferente Tipo de nivel Y el protagonista Debió pasar Por muchas De esas otras Comunidades Un pasado Debe tener Interesante Por ahí Guardadito El protagonista También Así fue Así fue como Que quedó Y a mí me gustaría Ver un anime Por lo menos De 24 capítulos Para profundizar El mar En Pasado del protagonista De algunos personajes Ve su desarrollo Me gustaría ver Cómo siguen Explorando Y Descubriendo Estas nuevas cosas O estas viejas cosas Que desconocían Y Cómo van Descubriendo Cosas De cómo Era el mundo Antes de Esta Rebelión Robótica Y todo eso Y bueno Ya no quiero Alargar demasiado La reseña Sinceramente Yo lo recomiendo Bastante Esta película Son dos Horita Tranquilita Facilita Tú vas a disfrutarlo Y como digo Yo esperaría Que Netflix Por favor Se haga Un anime de esto Que le saque El potencial Que Nos cuente Pasado Historia Futuro Yo que sé Lo que se inventen Esa gente Y bueno Ya ustedes saben Que hacer Allá en los comentarios Opinen Que les pareció Esta película Le gustó No le gustó Que tal Ustedes le ven potencial Creen que deberían Sacarle un anime Para explorar Más Este mundo Distópico Este mundo Futurista Y Bueno Si les gustó El video Comparte con sus amigos Para tus ríe Por el mundo entero Si me enten Por este canal Y yo emocionen Más Les pasan Por el panel De Facebook Que es de la descripción Me dejan su like Y bueno Adiós O O T O O O O O O O O